Usted Se ha quedado clavado en mi pie Usted se me llevó la vida Ya que me tiene Como una roca que el océano golpea Ahí está pero no siente Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavado en mi pie Usted no sabe Lo que es el amor Ni el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Todas mis ganas Y me ha dejado congelada la razón Y viva la desesperanza Usted Usted No sabe que se siente perder No sabe que su adiós fue morirme de sed Que desgarro en este cuerpo su sed Usted 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 No sabe lo que es el amor Ni el miedo que causa La desolación Usted no sabe Que daño Que daño causó Que daño causó Usted 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 No sabe Como he sufrido yo Usted Usted Y su maldad Me hiela el alma Usted llenó mi vida Toda de dolor Usted 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 No sabe Que daño causó Como ha destrozado A este corazón Usted Usted No sabe Usted Usted No sabe En este momento Usted No sabe Solo palpitaba con el sonido de su voz, con el sonido de su voz.